Yo voy a entrar a Yardenit, el lugar donde bautizó Juan el Bautista a Jesús, en el río Jordán. En todas las lenguas, mirá. En aquellos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. En el instante en que salía del agua, vio los cielos abiertos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y se dejó oír en los cielos una voz, tú eres mi hijo amado, en quien yo me complazco. Bueno, yo voy a entrar. ¿Recordáis? Aquí se nos ha faltado. Ah, está hermosa el agua. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Me puedo dar un poco de rastro! ¡Los pasos de sitio de amor. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!